la palabra, aleluya, póngase como y escuche la palabra, venganse hermanos bendito sea Dios bienvenidos hermanos a la casa de Dios donde hemos venido a cantar alabanzas, presentar ofrendas y por supuesto a escuchar la palabra de Dios quiero hermanos hacerle dos preguntas antes que todo, escuchen bien la primera pregunta ¿cuántos quieren ir al cielo? escuchen bien, ¿cuántos quieren ir al cielo? le hago otra pregunta similar, ¿cuántos vamos para el cielo? ahí está el clavo y la clave, porque muchos quieren ir al cielo pero no van a entrar póngase de pie y vamos a la palabra muy bien, vamos a compartir un momento la palabra de Dios pastor Enrique, gracias por esta confianza una vez más a la hermana pastora, a la familia pastoral y todos los hermanos de este lugar, Dios les bendiga y gracias por el cariño que siempre nos han demostrado con ellos así que vamos a ver un versículo bien conocido de la Biblia quiero que vayamos rápido a la segundo segundo libro de crónicas, capítulo 7 versículo 14 ya algunos lo saben de memoria pero una cosa es que yo lo sepa y otra cosa es que yo lo viva segundo libro de crónicas, capítulo 7 versículo 14 que me diga a todos los hermanos que vienen viejos a escuchar la palabra de Dios segundo libro de crónicas, capítulo 7, capítulo 14 dice su Biblia y la misma si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtieran de todos sus malos caminos entonces dice Dios yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar siempre si no amén amén Dios amén amén quiero el día de hoy bueno antes de todo hermanos yo quisiera saludar a todos pero este tiempo es premiante Dios bendiga a mi hermano Aguadón su familia que vienen de lejos y quiero pedirle una disculpa a todos los hermanos que hace unos meses vengo a Guatemala a la inauguración del templo o sea la disculpa es porque no atendía a los hermanos como debería de aprender algunos hermanos creo que fueron con el deseo de sentarse a platicar conmigo darme la mano y me entienden pero ustedes se dieron cuenta la ocupación que tuve sentía que la cabeza me reventaba y bendito sea Dios todo salió bien entonces disculpen hermanos que no los atendí como debería y haberlos atendido pero bueno será en otro momento que nos sentamos y nos tomamos un refresquito cuatro pasos que nos llevan al éxito o a la vida eterna ¿escuchó? cuatro pasos que nos llevarán al éxito y no solamente al éxito sino a la vida eterna y si yo le preguntara a usted ¿cuánto deseamos y adelamos? y no solamente deseamos si no queremos tener éxito en esta vida ¿o habrá alguien que quisiera estar fracasado todo el tiempo? no yo creo que todos en esta vida anhelamos tener éxito yo creo que todos en esta vida anhelamos ser personas exitosas en esta tierra pero aquí yo encuentro cuatro pasos importantes si usted los acaba de leer y esos cuatro pasos importantes no importa quien quiera que sea usted así sea la persona más importante en esta tierra pero usted necesita cumplir estos cuatro pasos si usted cumple con estos cuatro pasos Dios va a cumplir con usted déjeme que le explique tantito si usted se da cuenta en el capítulo 7 versículo 11 hay un párrafo o sea unas letras negras grandes ¿ya se ha dado cuenta? ¿qué dicen esas letras grandes? pacto de Dios pacto de Dios con mire para acá un momento nunca caiga usted en el error o en la mentira o en la falsa que hoy han levantado un montón de charlatanes diciendo ¿cuántos quieren hacer pacto con Dios? venga pacte con Dios entre más grande su billete más grande su bendición venga y pacte con Dios momento mi hermano el hombre no puede hacer pacto con Dios es Dios quien hace pacto con el hombre porque a Dios jamás lo vas a condicionar es Dios quien condiciona al hombre es Dios quien pone los requisitos al hombre yo incluso he escuchado gente que dice Señor si tú me sana yo te sirvo deje de estar condicionando a Dios deje de estar diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer porque si en la perfecta voluntad de Dios está que usted y yo recibamos sanidad lo vamos a recibir de lo contrario dijo Pablo en una ocasión en la segunda carta de Corintios 12 1 adelante dos veces le he rogado a Dios que quites de aquí pero Dios me ha respondido y me ha dicho Pablo bástate de mi gracia porque en tu divinidad se manifiesta y se perfecciona mi poder así que no condiciones a Dios si en su perfecta voluntad de Dios está quien tú seas sanado vas a ser sanado de lo contrario sigamos con ese en nuestra carne y aquí hay un pacto que Dios está haciendo con Salomón Dios está condicionando a Salomón y le está dando las condiciones hoy está al contrario hoy es la gente la que pacta con Dios hoy es la gente la que quiere condicionar a Dios porque mucha gente no tiene éxito ni en su vida espiritual mucho menos en su vida material porque la gente no tiene éxito ni en su familia ni en su matrimonio porque le hacen falta estos cuatro pasos lea nuevamente conmigo y descubramos los cuatro pasos dice si se humillare mi pueblo ¿cuál es el primer paso? humillación es lo que menos la gente quiere hacer primer paso si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado segundo paso ¿qué dice? y orare ¿cuál es el segundo paso? la oración y orare ¿qué más? y busque en mi rostro ¿cuál es el tercer paso? búsqueda luego dicen y busque en mi rostro viene y se convirtiera en Jesús ¿cuál es el cuarto paso? convertimiento total hacia Dios ahora bien si usted cumple con esos pasos entonces cheque el beneficio que le va a traer y el éxito que le va a traer a su vida y se convirtiera en sus malos caminos entonces dice Dios ahí ya Dios condicionó al hombre entonces yo dice Dios oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y ahora dice Dios estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que tú le hagas ¿sabes por qué Dios no responde muchas oraciones? porque faltan estos cuatro pasos importantes por eso hay gente que hermano yo incluso he escuchado gente que dice no es que Dios ya no me oye yo siento que Dios no me oye yo siento una cosa es que Dios tante en responderte lo que tú le estás pidiendo y otra cosa es que Dios escuche la oración de la gente porque bien dice Juan 931 que Dios no escucha a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese Dios lo va a escuchar primero la obligación yo yo humillarme delante de ese si supiera quién soy yo tú no me conoces que yo humillarme delante de esa la soberbia siempre por delante el orgullo siempre por delante la altivez yo pedirle perdón a este de la una como no si quiere que me hable a mí pero yo yo y el poder no por favor si quiere que venga en la que conmigo si quiere que él me pida perdón a mí no lindo precioso aquí no se trata de si quiere aquí se trata que tú y yo tenemos que aprender del maestro del maestro y él dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hay descanso para nuestras almas aún Cristo estaba en la cruz perdonó si preguntaron si sí o no te toca a ti me toca a mí ahora humillarme esta tierra y ese es el problema que por el orgullo altivez la gente le clama a Dios y Dios no responde no si tú miras a la hermana humilde pero de apariencia miras a la hermana humilde pero de apariencia hasta para saludar yo le bendiga hermana siervo yo le bendiga yo le bendiga a todos pero insulten allá afuera dígale algo allá afuera ¿por qué cree que hay hombres que así están y usted todos brujos juntos hermano porque la mujer se le está encaramando en la nuca y los tiene así y si le dices algo acuérdate que la casa es mía y te me damos de la casa ah pero cuando vienes la casa de Dios y viene a cantar hermano Dios les bendiga a todos jesús dijo aprendan de mí que soy manso pero eso sí de corazón no de apariencia porque cuando se está encaramando Jesús lo demostró con hechos no con palabras en una ocasión le dijo a su discípulo si alguien te pega en la derecha aleluya aleluya no importa quién fue usted en el pasado si fue el ramo fue el brujo el brujo el brujo olvídese eso de modo que sea uno del Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas aprendamos a ser humildes porque la humildad te va a traer éxito a tu vida la humildad te va a traer bendición a tu vida le voy a dar un consejo cuántos quieren estar en la capa de ser humildados cuando te humildan sientes que te agarran de toda la cara sientes que te agarran de las orejas y nadie quiere estar en ese momento de la humildad pero tranquilo la humildad te va a traer éxito a tu vida la humildad te va a traer bendición a tu vida entonces vale la pena que aprendas a humilarte ojo 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 cuando tú te humillas cuando te quedas callado no te quedas callado porque eres a la persona nos quedamos callados porque sabemos que no es delante de la persona es delante de Dios tú los humillos delante de la gente chumillos delante de Dios mira lo que dice la Biblia Santiago capítulo 4 vaya rápido conmigo a la Biblia Santiago capítulo 4 versículo 10 Aleluya ¿lo tiene? Santiago 4 10 miren que precioso humillados delante de quien es que no te humillas delante de la gente tú y yo nos humillamos delante de Dios si yo no le respondo a que no es porque que él sea a tu lado yo lo hago porque quiero que Dios me exalte humillados delante del Señor y que dice y él o sea que la humillación trae exaltación nadie quiere estar en la etapa de la humillación pero cuando estamos siendo exaltados todos quieren estar en este momento todos quisieran estar donde tú estás pero nadie quiere estar en el momento que la gente te llama médico te trata de basura te trata de esto te trata aquí no te preocupes cuando escuches esa humillación solamente acuérdate que esa humillación te va a traer exaltación esa humillación te va a traer bendición porque el que se humilla Dios lo exalta vale la pena que nos humille vale la pena que nos diga no te preocupes no te arranca tus pies no te arranca una mano deja que entran por aquí y que salgan por aquí si como esos títulos están humillando yo he aprendido y he entendido cada humillación que viene lo que hago es encomendar mi causa aquel que es justo para justar porque estoy seguro que esa humillación me va a traer una exaltación todos queremos ser exaltados en esta tierra pero nadie quiere ser humillado hándale que te traten de mantenido que te traten de méndigo que te traten de arrimado que te traten de esto de loco ¿a quién le gusta? hay un versículo más primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 6 primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 6 que precioso versículo ¿lo tiene? humillado dice la Biblia bajo la poderosa mano de Dios para que Él o sexante cuando fueras humillado ¿te das cuenta que estás delante de la persona de quien te humilles? está bajo la mano de Dios y si tú no le respondes no porque no tengas que responderle no porque te consideres un cobarde sino porque tú sabes que no es una persona y yo con esto cuando esta persona te está humillando no viene de parte de Dios esta persona viene impulsada por el mismo diablo pero no te preocupes con que te humille con que te grite no te va a arrancar un pedazo no te va a quitar una parte de tu cuerpo simplemente tienes que entender si Jesucristo fue humillado en esta tierra ¿quién eres tú y yo? para que no nos humille en esta tierra pero no se te olvide que la clave del éxito es de la humillación Jesucristo dijo el que se humille sólo voy a dar el tercer y el que se enaltezca en esta tierra yo digo Jesucristo lo voy a humillar así que tranquilo apretamos a ser humildes y Dios nos va a exaltar pero ¿qué es la humildad? ¿qué es la humildad? la humildad es la actitud de la persona que a pesar de sus éxitos logrados sigue siendo la misma esa es humildad la gente cree que porque se pone su blusa rota su pantalón roto piensa que esa es humildad que eso es ser perezoso eso es ser aragán dice la biblia tú puedes venir con la ropa más elegante que puedes sentir en esta tierra pero que eso no te aparte de la humildad tú puedes venir con los zapatos más caros de esta tierra pero que eso no te aparte de la humildad puedes tener cinco hogares en tu casa puedes tener la casa más bonita puedes tener el banco pero que eso no te aparte de la humildad porque sabes cuál es el problema la gente cuando está hasta arriba se te olvida quien era hace un par de años atrás y Proverbios 16 y 18 dicen que cuando hay orgullo es porque la persona está a punto de fracasar ¿qué es el orgullo? el orgullo es cuando la persona no reconoce su error su falta aunque tú ya no hagas el error la persona siempre cree que este es lo correcto el humilde es aquel que tú lo desprendes que tú lo aconsejas y la persona reconoce su falta y empieza a hacer lo bueno por eso dice Salomón en el capítulo 9 4 de Proverbios aconseja al sabio dale más al sabio y el sabio aumentará su saber amonesta al impío y el impío te va a aborrecer yo conozco gente para la gloria de Dios tengo amigos que son millonarios pero son humildes ni aparentan lo que son el humilde tú lo miras con un teléfono de 500 pesos el orgulloso que no tiene ni para un suquilo de carne lo miras con un teléfono de 5000 pesos pretendiendo ser lo que no es pero todos quieren tener el símbolo pero lo que menos quieren es humildes yo hacerle caso a ese viejo casi día me tardaría mucho menos al pastor no se le vaya a meter el espíritu del pato usted hermano se los enseñe la vez pasada el pato el pato con la cabeza dice que sí pero con la cola dice que no y así hay gente que cuando está en la iglesia es puro pato solo sí solo sí a un misterio usted me amando amén amén pero llegando a su casa no, no, no no gloria a Dios aleluya 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 esto vive aleluya el éxito va a estar cuando aprendamos a humillarnos entonces el primer paso es si se humillara mi pueblo el segundo paso primero si se humillara mi pueblo luego dice ir buscar buscar orar orar ¿sabe que es orar? ¿sabe que es orar? ¿sabe que es orar? orar significa hablar con Dios ¿qué es lo que usted habla con Dios? hay gente hermanos que no nada pero ni un minuto te lo dije pero en el teléfono del ingrato una, dos, tres de la mañana todavía está con los ojotes de este coloque bien así pura, pura lechuza así frente a él pero delante de Dios pero ni un minuto ah pero pregúntele yo quiero ser evangelista yo quiero ser pastor yo quiero ser ministro no amigo Dios no trabaja en la muerte perezosa Dios no trabaja con gente a la gana por eso dice Pablo fervientes en el espíritu y no perezoso si tú quieres tener éxito en la vida aprende a hablar con Dios y hablar con Dios es orar cuando tú tengas un problema no se lo cuentes a la gente mejor corre al altar toma tus rodillas y cuéntaselo a Dios y entonces vas a ver la respuesta de Dios porque bendito es el hombre que confía y viola muchas veces tú tienes un problema y en vez de correr al altar corres con gente que no te lo estoy diciendo que no le puedes contar a la gente si porque incluso dice Maraquías capítulo 2 1 y adelante que la gente corre a la boca del sacerdote porque de la boca de él hallará sabiduría y hallará consejo el problema que muchas veces corremos a pedir ayuda donde no tenemos que ir aleluya gloria a Dios a veces la mujer tiene problemas con su marido y va con alguien chismosa de la colonia y dice esa hermana que ya no aguanto a mi marido ay hermana tan bruta que es usted que tiempo lo mira de camón mire yo que ya tenía cinco y ahora estoy con el sexto no te dejes no te dejes no hermano conozco en la biblia una viejita que tarde mañana y noche le pedía justicia al juez y el juez era tan malo que le temía a Dios y respetaba a los hombres pero un día dijo este juez esta viejita ya me tiene alto le voy a hacer justicia de repente la palabra dice Dios cuánto no Dios también era justicia con aquellos sus hijos que le busquen de día y de noches que ahí está la clave la clave va a estar en la oración hermano aprende a contarle a Dios tu problema aprende a agarrar confianza con Dios Dios no solamente te va a escuchar te va a dar una respuesta de lo que tú y yo le pedimos sin embargo tú le cuentas a la gente la gente no te da una respuesta y si te da una respuesta a veces es mala a lo que tú necesitas cuando hablas con Dios cuando hablas con Dios hay gente que ya no ora ni cuando se apuesta mucho menos cuando se levanta ni cuando come mucho menos cuando terminó ya no ora la pregunta es ¿qué más Dios te hizo? ¿por qué no quieres hablar con Él? ¿a qué eso no has entendido? que entre tú y yo más hablamos con una persona más confianza agarramos con esa persona ¿por qué crees que con alguno de ustedes no tengo la confianza suficiente? ¿por qué es poco lo que hablamos? con algunos tengo más confianza ¿por qué? porque hablamos más así es con Dios entre tú y yo más hablamos con Él más confianza agarramos con Él si se unirá de mi pueblo sobre el cual mi nombre se ha buscado y orado y luego y buscar pero déjenme que le digan si mañana fracasas en el Evangelio no vayas a culpar a los pastores ni a ti no vayas a culpar la culpa va a ser tuya porque en Mateo capítulo 26 versículo 41 Jesucristo dijo velad y orad ¿para qué? para que no entréis en tentación es decir que cuando yo me mantengo en oración no voy a ceder a la tentación pero cuando yo descuido la oración fácilmente yo voy a ceder a la tentación por eso la gente cuando se va a la iglesia culpa a uno culpa al otro culpa aquí culpa allá no deje de culpar la culpa fue suya porque dejó de hablar contigo ahora si el paso si se enviara mi pueblo sobre el cual mi nombre se evocaba dos y orar tres y buscar mi rostro si no oran mucho menos le van a buscar mirad pero si Dios no está perdido para que le busque el perdido a veces es usted el perdido a veces soy yo y cuando la gente le busca le busca mal no le busca como debería de buscarle mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 29 rápido mis hermanos rápido ¿lo tiene usted? deuteronomio 4 29 la gente si le busca le busca mal y por eso no la encuentra lo tiene deuteronomio y deuteronomio significa segunda ley o continuidad a la ley deuteronomio 4 29 dice su libro más si desde allí buscares a quien a Jehová tu Dios ¿qué dice? lo hallarás pero eso sí si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma no dice si le buscares de medio corazón de media alma ¿sabes por qué la gente muchas veces no lo encuentra? porque lo busca a media y a media significa hipócrita porque cuando tú y yo le servimos a Dios a media somos hipócritas delante de ayer la señora papito perdóname por si acaso de que contra ti cuatro novelas de Dios en el día la vieja mañosa y tu amiga se trae por si acaso eso es buscarle de todo corazón Señor perdóname por si en algo te he ofendido y acaba de estar celando a su marido la vieja mañosa yo miro que cuando digo algunas palabras cada rato se miran las caras como quien dice ahí te hablan ahí te hablan bendito Dios aleluya porque te encuentran la gente a Dios porque no le busca de todo corazón sabes que hay que buscarle de todo corazón no sé si alguna vez te ha pasado que has empezado a sentir no sé como como rencor como no sé como ordeniento o podría decirte hasta odio hacia un hermano pero tú algo te dice que eso está mal y vienes y no largo días en ese papito no sé qué me está pasando pero siento odio hacia mi hermano y tu palabra dice en la primera carta de Juan 315 que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso señor tu palabra dice en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 20 que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso señor ayúdame señor yo no quiero odiar a mi hermano yo quiero amarlo es más sabes que mi amor me ha ofendido me ha insultado señor pero yo no quiero odiarlo yo quiero amarlo eso es buscarle a Dios de todo corazón pero a veces la gente sabe que ha fallado que ha ofendido a veces la gente misma sabe que ofendió a su hermano pero usted cree que va y le pide perdón usted cree que va y le pide perdón hermana perdóneme perdóneme no me hubiera y le he dicho lo que le dije perdóneme hermano mire por acá de verdad que es feo andar pidiendo perdón a la gente de feo o no es feo pero si quiere dejar de andar pidiendo perdón de que le andara molestando a la gente aquí hay gente aquí hay gente que sabe que tiene algo en contra de su hermano yo le dije hermana que no tiene yo le dije hermana yo le dije hermana ay que bueno que vino el hermano Rivas y así te presentas a Dios como un hipócrita como un falso y así quieres que Dios te responda siendo un falso delante de él casi no costumbre a predicar estos temas usted más o menos ya me conoce mañana va a ser un tema de esos más así de esos que pica mi hermano tranquilo Dios sabrá para quien es esta aleluya tienes que buscarle de todo corazón y no importa donde tú estás más si desde ahí donde quiera que estés más si desde ahí pero eso sí no te conformes solo a estar en tu casa y no vives al templo porque hay gente que recibe sinvergüenza hermanos que parecen católicos solo el domingo solo falta que haya una persona lunes martes no se les mira ni un perro lunes martes quien sabe el domingo no hay gente de la mano y cuando viene hasta hablar lengua viene el ingrato y hasta profetizar pero todas las semanas ni los perros se les mira mal ingrato eso es buscarle todo corazón si se humillan mi pueblo sobre todo mi nombre es educado y oran y busquen mi rostro viendo el clavo y la clave y luego que dicen y se convirtieran en Jesús ese es el problema si la gente muchas veces no ora si la gente muchas veces no se humilla si la gente muchas veces no busca mucho menos se quiere convertir y yo me atrevo a decirle que si pusiéramos cronológicamente ordenadamente este texto yo empezaría para que la gente busque se humille y de veramente haga la clave está primeramente en el convertimiento mientras la gente no se convierta nunca se va a humillar mientras la gente no se convierta no puede buscar a Dios mientras la gente no se convierta no puede orar a Dios de todo el corazón ¿saben cuál es el problema? que mucha gente en la iglesia está arrepentida más no convertida la gente se arrepiente papito perdóname porque mira celebre día de la madre tú sabes que yo no quería pero perdóname Señor perdóname al poco tiempo perdóname Señor tú sabes no quería ser el día del padre pero pues ahí lo celebre tú sabes perdóname Señor al poco tiempo Señor tú sabes Señor no quería participar de la semana santa pero pues ahí Señor hay incometida perdóname Señor de repente para la vida viene otra vez Señor perdóname y hasta viene a tirar momos en el altar perdóname tú sabes que no quería ¿saben por qué la gente viene cada rato relojando y se convirtió y los demonios allá afuera porque no se ha convertido delante de Dios cuando hablamos de convertimiento estamos hablando de nueva criatura pregunto usted es una nueva criatura y el problema de la gente que es que son nuevas criaturas las dos horas que vienen a la iglesia hermana con su falda larga su blusa está por aquí un trapo en la cabeza también chula señora de hermana pura la virgen de Guadalupe si se mire pero solo aquí y allá y allá ¿dónde está el convertimiento total? aleluya gloria a Dios aquí el joven en el culto Dios le bendiga hermano Dios le bendiga hermano Dios le bendiga y en la calle ¿dónde está el convertimiento total? ¿dónde? ¿dónde la gente dice? ya cambió doña ya cambió de un lado ya no es el mismo de antes es que yo siempre he dicho cuando somos cristianos no necesitamos tocar trompeta porque Jesucristo dijo si yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio no sería verdadero mejor que otro dijo Jesucristo dé testimonio de mí para que mi testimonio entonces sea verdadero ¿de qué sirve que yo diga una cosa si mis actitudes están diciendo otra cosa? ¿de qué sirve que yo diga soy cristiano si los vecinos la gente de afuera dicen que el arrepentimiento que tú tienes te impulse al convertimiento mira lo que dice la Biblia Hechos 3 19 Hechos capítulo 3 versículo 19 lo tiene que precioso versículo dice su Biblia así que ¿qué dice? arrepentidos y que más ahí está y convertidos para que sean borrados nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor en los tiempos de los primeros mucha gente está arrepentida más no convertida como el borracho que saca su quincena se va a chupar se pone bien borracho se gasta todo el dinero al siguiente día cuando se da cuenta todo no tiene nada ni un peso en la bolsa aquel hombre llora y dice me arrepiento de haberlo hecho me arrepiento pero a la siguiente quincena otra vez lo vuelve a hacer ¿por qué? porque se arrepitió más no se convirtió y así pasa con el cristiano hoy lo hace pide perdón mañana lo vuelve a hacer mañana lo hace pide perdón y otra vez lo vuelve a hacer ¿por qué? porque te falta el convertimiento te falta hacer de nuevo Mateo capítulo 13 versículo 15 un versículo más después de este y lo vamos ¿lo tiene? empecemos leyendo el 13-14 dice de manera que se cumple la profecía de Isaías que dice de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis ¿por qué? porque el corazón de este pueblo se ha enclosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no ven con los ojos y oyen con los oídos ¿y qué dice? y el corazón de ellos se entienda y sé convierte y yo los ame cuando la gente no se ha convertido escucha la palabra y en vez de decir amén gracias estuvo fuerte la palabra pero fue para mí gracias se va pero ya la palabra trabaja y los hace entender ¿por qué? porque la gente está convertida porque es cierto que hay pecados que se cometen como dice el capítulo 5 de Levítico pecado por ignorancia pecado por equivocación es cierto y cuando la gente está cometiendo pecado por ignorancia o por equivocación como dice Levítico 5 1 entonces viene la palabra les pega la palabra los golpea la palabra los agarra con el martillo ¿y qué pasa? los endereza el martillo porque los albañiles que usan martillo saben que sirve para meter el clavo y también sirve para sacar el clavo y también sirve para o sea para tenderizar el clavo entonces cuando viene el martillo y mami ¡pam! pega el martillazo todo sí es cierto que la gente se pone mal trompudote pero es cierto eso tiene razón la palabra tiene razón de lo contrario cuando la gente no está convertida y oye la palabra ay no es de hombre tan grosero tan chocante tan pésimo como mía como ofende y en él dice contento para la casa no se aparece en 15 días en la iglesia ¿y su pastor para qué lo trae? ¿para qué le da permiso? solo volvía a abrir las ovejas mire para acá le voy a pedir mucha atención en este versículo que les voy a leer porque hay una gran discusión en estos tiempos actuales pero estamos hablando en el último punto que es el convertimiento leamos este versículo por favor yo sé que ahorita van a empezar a iniciar un montón de caballos en las redes sociales porque van a escuchar este versículo pero de modo se endereza o se torce en mar segunda carta de Corintios capítulo 3 versículo vamos a ver el versículo 12 en adelante cuando lo tenga se detiene un momento no lo vaya a leer y le voy a explicar un momento solo búsquelo y se detiene por favor para que todo mundo lea ¿qué lo tiene a todos? segunda de Corintios capítulo de él ¿qué le dije? 3 versículo 12 ¿se lo tiene? ¿lo tiene? no lo lea mire para acá por favor no lo lea solo búsquelo y mire para acá le voy a explicar a lo que le digo ¿todo ya lo tiene? ¿de qué le voy a hablar con este versículo? de ese trapito que la mujer se pone en la cabeza al que le llaman velo oigan lo que dice la Biblia y escuchen bien todos estos demoniados que están en las redes sociales porque ahorita hay un gran problema si una mujer no se pone ese trapito en la cabeza la discriminan en la iglesia la tienen como que si no valiera la tienen como que como que esta no vale como que es una rebelde y escuchen bien hijos del diablo han discriminado tanto a la mujer que obligatoriamente le ponen mire para acá mire para acá ¿por qué ese trapito que ahorita la mujer se pone? señores eso no es velo ese es un simple trampo el velo en Israel es una prenda de vestir que viene justamente con la túnica acompañada con la capa que es lo mismo ese es el velo eso no es velo ese es un simple trampo y cuando vamos a la historia el papa lino de Cuscardi fue el que dio la orden que todas mujeres tenían que entrar a una misa con un trapito blanco o un trapito negro ese que ahora la mujer usa porque eso no es velo señor eso no es velo pero digamos que es velo ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice la Biblia? así que teniendo tal esperanza usamos de muchas franqueces lo que estamos haciendo siendo francos y no como Moisés ¿qué qué? que ponía un velo sobre su rostro ¿para qué? para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el afil de aquellos que había de ser abolidos ¿qué dice? que había de ser ¿qué? abolidos ¿qué significa abolidos? que un día se iba a terminar ¿cuándo se terminó? con la muerte de Cristo en la cruz del trabajo aún el velo que estaba en el templo se rompió y ahora todos tenemos acceso al hogar santísimo por la sangre de Jesucristo sigue diciendo su Biblia 14 pero el entendimiento de ellos dice su Biblia se embotó ¿por qué? porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto que es el antiguo testamento les queda el mismo velo no descubierto el cual ¿qué dice? por Cristo es sigamos de él hermano sigamos de él en el 15 y aún hasta el día de hoy ¿qué día es hoy? ¿qué día es hoy? ¿martes qué? ¿20 de qué? ¿de qué año? martes 20 de julio del domingo hasta el día de hoy estamos porque y aún hasta el día de hoy cuando se ve a Moisés o sea se lee el antiguo testamento el velo está puesto sobre el corazón de ellos 16 ¿qué dice su Biblia? pero cuando se conviertan al Señor ¿qué dice? ¿qué dice? el velo será cuando yo veo una pobre mujer con ese trapo ¿qué pienso? que no está convertido el Señor porque así dice la Biblia no solamente eso hombres que leen la Biblia saben perfectamente que los tiempos de la ley no solamente la mujer se ponía velo sino también el hombre era una ley que hombre y mujer tenían que poner el velo ahora ¿por qué solo las mujeres ponen el trapo? ¿y por qué no se la ponen el hombre? a ver machistas a ver machistas usted la Biblia dice que la Biblia dice que la boca en la cabeza ¿y por qué no se la pone usted? si la Biblia dice que Moisés también se lo podía ¿qué no se la ponen el trapo? ¿qué no se la ponen el trapo? Aleluya vaya a ver ese versículo a su pastor y a su estrella se va a la cara tal vez así entiende ese bruto y le quita ese trapo que le ha puesto en la cabeza y si quiere que usted se lo ponga pues díganle entonces póngaselo usted también porque en el capítulo 23 de Deuteronomio Dios le dio la orden a Moisés ¿cómo tenía que ser el velo? ¿en cuál era su estilo? ¿y para qué tenía que ser? conviertas hermano a Cristo Jesús conviertámonos hermanos si se olvidara el pueblo sobre el camino resimitado y orara y buscara el pernóstico ahí está la clave y se convirtieran de todos sus malos caminos entonces dice Dios entonces mientras no mientras no conviertas hermana si el diablo te tenía en el mundo con el pelo chido deje que Dios realice su cabello si el diablo te tenía en el mundo con el pelo amarillo deja que Dios arregle tu cabello conviertas al Señor si el diablo te tenía pelona en el mundo deja que Jesucristo deje crecer tu cabello porque dice porque dice 1 Corintios 11 y a 12 que en tu cabello Dios te lo dejó en lugar de verlo ese es la San Cristo Jesús pero que haya un convertimiento que la gente dé testimonio que Cristo cambia que la gente dé testimonio que Cristo transforma póngase en pie ahora has entendido por qué Dios muchas veces no responde a nuestras peticiones porque faltan esos cuatro pasos antes has orado has ayunado has velado has hecho veladas y tanta cosa pero no has visto la respuesta ya tomaste medicina ya los pastores oraron por ti ya hiciste de todo pero no ves sanidad en tu cuerpo ahí está la clave convierte en Dios y entonces dice Dios yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados porque Dios no te ha sanado porque te falta convertimiento te falta convertimiento hay cosas que Dios ya te dijo que no las hagas ni las sigues haciendo y hay cosas que Dios te ha dicho que las empieces a hacer pero no las quieres hacer olvídate que Dios te va a responder Dios es Dios y si tú lo haces Dios sigue siendo Dios y si tú decides no hacerlo no te preocupes Dios sigue siendo Dios Padre muchas gracias entonces si los hermanos de la alabanza cantamos esa alabanza de Inmolado y el Calvario alguien el día de hoy quisiera reconciliarse con Cristo Jesús pase al frente voy a orar si hubiese una persona que quiera reconciliar que reconozca que ha cometido pecado pero que ahora ha entendido que necesita convertirse pase hoy ahora no tenga pena porque la vergüenza es del día por Dios bendiga hermano felicidades felicidades hermanos pase adelante gloria a Dios gloria a Dios pase hasta adelante pase hasta adelante venga hasta adelante venga hasta adelante oh gracias a Jesús gracias bendito Dios pase 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 oh gracias a Jesús gracias a Jesús alguien necesita oración que estás enfermo pasa vamos a dar por tu vida pasa pasa los que están enfermo pasen consigue los que están enfermo pasen después no me pides que voy que no voy a orar por ti pasa pasa de una vez pasa de una vez la sangre que me pide preciosa sangre la sangre de Dios la sangre se sabe de una vez se halló El varón me ganó Se fue un descanso Y fue heredito Con esta revolución Pasan tu cielo y adivinó Hasta el mundo Maldió su boca De su boca Hasta el presente De pesebre al salvado Y de el salvaje De su boca Hasta el presente De pesebre al salvado Y de el salvaje De un día en el fin Sabe que me voy a pasar 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 Sánchez que te pusiste al alma La sangre del cuerpo Sánchez que te vive M Ferrchild Preciosa sangre Sánchez bien y sufrir Sánchez que te va Sánchez que me voy a olvidar. 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 Amén Gracias Bendito sea Dios Gracias hermanos de la alabanza Que Dios le siga bendiciendo a Marcia Si Dios lo permite mañana Creo que el pastor Para un anuncio que mañana tenemos bautizo A las malas de la mañana Si alguien más quiere bautizarse Desde hoy pues Puede anotarse El tiempo es tu hermano pastor Gracias Bendito sea Dios Bien como decía mi hermano Bendito sea Dios Mañana tenemos bautizos Se va a haber Dos o tres candidatos Que están puestos Para que haya bautizos A las nueve de la mañana Si a las nueve El agüita está fría A las nueve Pero Gloria a Dios Vamos a esperar que Dios lo vive Aleluya Usted vaya con decisión Que Dios va a biviar el agua Como dice usted Porque dice la palabra De que creyere Y se le va a bautizar Que este será salvo No deje para mañana Porque ¿Por qué? Porque está atacando Tu riso La espiremia No deje para mañana Gracias a Dios